¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y os voy a dejar a continuación con un gameplay en el mapa de Rascacielos donde estamos jugando con Castle y con Pulse y los estamos probando pues con un pequeño detalle con un pequeño buceo que le ha hecho Ubisoft a cada uno de ellos así que nada, dejadme en los comentarios ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis en base a este pequeño cambio? Y nada, yo con esto me despido, un placer como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Azar de caña! Le he hecho, no vas con escopeta bueno, no pasa nada tampoco pero bueno, sinceramente lo he dicho la verdad es que me mola mucho como está Castle Castle ahora, más que nada porque sí, me tengo que poner ahora las escopetas son muy tontos, pero bueno la escopeta ya sabemos que todo, que Castle la tiene así que en ese sentido no hay ningún tipo de problema pero sí que es cierto que por lo que vamos, ya lo he dicho muchas veces en vídeos y más y es por lo que me gusta tanto esta temporada y es que literalmente ha escogido a personajes, a habilidades que no se utilizan mucho y le han dado unos pequeños retoques se han cambiado un poquito al arma le han hecho unos pequeños retoques a la habilidad, más que nada para que el personaje se utilice un poquito más porque con... sí que me he dado cuenta que con el tema este de los cambios y demás que ha hecho Ubi me he dado cuenta que no quiere que literalmente ningún operador que hayan sacado se quede por así así decirlo atrás ¿sabes? en este caso pues como podemos ver a Castle le han puesto esta mira 1.5 que sinceramente me parece una maravilla la verdad es que nos tenemos que acostumbrar sí que es cierto más que nada porque yo que sé tío que quiere que te diga la mira esta literalmente que está metida con la mira metálica que es una cosa que no me gusta también pasa con Ivana que ahora la probaremos y demás pero como digo es una cosa que no me gusta para nada y que sinceramente pues yo creo que entorpece muchísimo ¿no? pero bueno yo que sé que quiere que te diga si Ubisoft lo ha querido ver así adelante que también te digo no le veo lógico o sea no le veo ningún tipo de de sentido vamos no le veo ningún tipo de sentido más que nada porque por lo que os digo tío que pinta la mirilla metálica el círculo ese ¿sabes? en la mira tío está como dentro de la mira no sé ¿sabes? que lo tenemos aquí detrás el pavo ¿no? ¿puede ser? no sé ¡buah! lo hemos dejado tocado tío ¡fuck! pero bueno sinceramente lo he dicho la verdad es que Castle me gusta mucho como se va a utilizar ahora más que nada por eso tío porque ahora con esta nueva mira que como podéis ver me gusta la mira de 1.5 aparte que prácticamente como que la tienen muchos personajes del juego muchos operadores del juego me gusta mucho porque la mira de por sí porque le hace como un pequeño un pequeño zoom ¿sabes? que sea un poquito más amplia o que se vea mejor que la holográfica por eso me gusta ¿sabes? entonces eso no sé sinceramente yo creo que le va a dar un toque y le van a dar unos pequeños toques a Castle que sinceramente van a hacer que se utilice un poquito más ¿no? por eso me mola tanto esto que suerte que está teniendo la 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 frost también te digo ¿eh? no te voy a mentir no te voy a mentir fíjate a bandit por ver su armamento bandit en defensa no ha cambiado chavales bandit no ha cambiado absolutamente nada solamente lo que lo que habéis visto es que le han puesto la marilla 1.5 al operador 0 a la mp7 en ataque que como digo no renta a llevarla para nada ¿vale? pero bueno centralmente lo de Castle no sé me mola mucho como esta Castle me mola mucho que como comenté en su vida que le hayan metido esa escopeta ¿sabes? la escopeta pequeña me mola mucho que se la hayan metido y aparte pues que le meta una nueva mira que sea que sea un poquito mejor que esa holográfica le han quitado la holográfica para uff que pena le han quitado la holográfica para poner por así decirlo la mirilla de 1.5 y sinceramente lo veo muy pero que muy bien más que nada para que todos los personajes todos los operadores no sean los mismos y que no tengan las mismas miras y demás y es una cosa que me mola muchísimo por ejemplo una cosa que me ha gustado mucho es que por ejemplo la UMP de Pulse ahora la vamos a ver la UMP de Pulse no tiene la misma mira 1.5 que tiene por ejemplo Castle es decir ahora mismo Pulse le han puesto la nueva mira holográfica le han puesto la mira esta que vamos a ver ahora a continuación pero como digo es una pasada Jesús gracias por la sub atentos a la mira que le han puesto a Pulse por ejemplo fijarse le han puesto la mirilla holográfica sigue manteniendo la mirilla de punto la mirilla holográfica esta nueva y la mirilla de Reflex por ejemplo a Castle que le ha cambiado pues fíjate son las mismas armas pero en este caso sigue manteniendo la holográfica perdón que antes había dicho que no la mantenía sigue manteniendo la mirilla de punto y sigue manteniendo pues esa mirilla de Reflex así que la verdad es que como dije en su día ayer en el directo y demás me mola muchísimo esta temporada porque sinceramente ahora cada arma vale cada arma va a tener unas mirillas distintas van a ser distintas aunque sean las mismas no sé si me entendéis ¿sabes? Alejo gracias por la sub ¿qué opinas de la nueva carga? lo tenéis por el canal todo ¿vale chavales? tipo de lo que opino hay más pero eso y Tachanka Tachanka se filtró que por cierto lo tenéis en el canal la animación ayer o antes de ayer perdón se filtró o ayer no me acuerdo se filtró la animación de su élite la cual nos confirma que la élite vendrá antes que el Tachanka ha rewolkeado ¿vale? la nueva temporada como bien he estado diciendo en vídeos y demás saldrá aproximadamente en tres semanas como siempre tío no le he dado ¿sabes? estás muy perdidos ¿eh? muchos de vosotros José gracias por la sub literalmente que hago cuatro vídeos diarios los subo al canal hablando realmente de lo mismo porque Gustavo gracias por la sub sigo hablando de la nueva temporada de Reset que es de lo que voy a estar subiendo esos próximos días más al canal y esta semana y sinceramente a vosotros como que os suda literalmente la polla ¿sabes? y y seguid preguntando siempre lo mismo cuando lo aclaro como dos o tres veces en todos los vídeos bro vaya tela tío no sé pero lo digo 50 veces en vídeos y lo digo otras 50 veces en directos bro vale fijarse en la cámara vale tenemos a a dos aquí fuera amigo vale no se tiene nada aquí hay nadie aquí pero voy a piquear de todas formas sinceramente solamente íbamos a tener al pavo este en la brecha que han abierto no entra justo fíjate pues sí que había uno la mano verdad justo había entrado que mala suerte tío fuck que mala suerte tío vaya tela pero bueno sinceramente es una cosa que conmigo cuando probé la nueva temporada por primera vez y más me sorprendió mucho ¿sabes? porque por ejemplo el arma de sledge vale y de zatcher que es la misma al fin y al cabo tienen las dos armas distintas mirillas ¿sabes? entonces es una maldita pasada tío vamos amigo estoy confiante me la va no sé me mola esto es lo que más absurdo me parece lo comentamos ayer que literalmente en defensa solo un operador tenga la GOG y si a la voz SG de Vigil me parece súper absurdo ¿sabes? silénciame a Jesús gracias gracias Gonzalo ya vais pillando un poquito el tema de los mods muchas gracias gracias por todo el apoyo y eso tío realmente eso la verdad es que me mola me mola que hayan hecho ese sistema ¿sabes? que cada operador tenga algo distinto aunque sean las mismas almas es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y es un punto muy fuerte y muy bueno por parte de Ubisoft que hayan hecho eso ¿sabes? buenas Santiago ¿qué tal? ¿cómo estáis? mirad voy a compararos por ejemplo el arma de de zatcher ¿vale? y el arma de sledge que es la misma aquí podemos ver la L85A2 ¿vale? que en este caso el arma de zatcher tiene la mirilla de 2.0 la mirilla holográfica de siempre la mirada de siempre y la nueva mira de punto rojo sledge teniendo la misma la misma arma tiene la la AKO la AKO que sinceramente hay muy pocas en el juego Carlos gracias por la sub tiene la 1.5 la nueva holográfica la misma mirilla de siempre la misma punto rojo de siempre y la misma reflex de siempre ¿no? es una cosa que cuando digo la verdad es que me encanta me vuelve loco literal tío ECO tampoco tiene la AKO no en defensa solo tiene un operador la AKO y es Vigil en la BOS SG12 vale si si literal es que me parece una estupidez tío me parece una estupidez yo creo que lo han dejado me lo dijo caramelo y yo el único razonamiento que le saco a eso es que literalmente poesía pues yo que sé por el meme ¿no? y no sé me parece una vergüenza literal es que lo digo en serio me parece una vergüenza me da una vergüenza tío ver que literalmente dos Rook operadores que siempre han llevado una AKO operadores que se caracterizan por llevar una AKO ECO y que literalmente se la quite y una escopeta que literalmente no ha usado nadie le dejen la AKO es una mierda tío es una mierda tío literal no es porque odia el arma que la odio y no tengo ni puta idea de utilizarla porque es que nadie utiliza ese arma ¿sabes? nadie utiliza ese arma es la mayor mierda que he visto en mi vida 6 gracias para la sub literal pero bueno sinceramente tendrá alguna explicación también te digo tendrá alguna explicación y yo sinceramente pues son Ubisoft esos juegos y que hagan lo que les salga del pie derecho pero sinceramente me parece una especie muy grande y como una casa sinceramente no te voy a mentir vale tenemos a este castle en comedor vale que de hecho va a chapar impresionante bueno vale dale gracias que me está hablando tanto tío la mal tú me están petando el whatsapp what tío déjame acabar la partida y te contesto amigo no sé quién eres pero por favor un mismo de compresión vale en cocina no había nadie ok los tenemos arriba buena los tenemos arriba a ver si vas can you can plan guys los tenemos arriba bueno vale pues no sé dónde está el último buena nice let's go qué buena partida bien jugado pues sí muy bien muy bien muy bien la verdad que está muy bien nice bien jugado